Desde muy temprano y en cumplimiento a sus promesas de campaña, el presidente municipal de Santa Cruz, Amilpas, Rodrigo Jarquín Santos, llevó a cabo el banderazo de inicio de obras públicas en la colonia La Soledad, beneficiando a los habitantes de la zona con la instalación del sistema de drenaje. Un aproximado de 1.800 personas son los beneficiados momentáneamente porque el drenaje se va a hacer en dos etapas. La primera etapa inicia hoy, en este ejercicio 2014 y la segunda etapa pensamos nosotros hacer la realidad en el 2015. En entrevista Jarquín Santos mencionó que esta iniciativa se debe a una mezcla de recursos tanto federales como municipales, recaudando un monto económico de cuatro millones de pesos. El presidente municipal dijo que dentro de la obra se involucra un programa social perteneciente a la Comisión Nacional del Agua. El gobierno federal aportó la cantidad de dos millones setecientos mil pesos mediante un programa que se llama APASU, que lo maneja la Conagua, y el municipio aportó la cantidad de un millón ochocientos mil pesos de los recursos del ramo 33, fondo 3. Entonces, entre la mezcla hacemos un monto de cuatro millones quinientos mil pesos que se van a aplicar exclusivamente en este rubro que marca el gobierno federal a través de la sede SOL, que es agua, drenaje y electricidad. Aquí vamos a hacer el drenaje sanitario, que es exactamente el drenaje. El edil de Santa Cruz a Milpas exhortó a los vecinos de la colonia La Soledad a ser pacientes.